Hola, bienvenido a nuestro primer vídeo de Gondwana, donde te voy a intentar contar varias formas de insertar etiquetas de un documento que estamos traduciendo en estudio. Pongamos por ejemplo que queremos traducir este documento, que lo tenemos abierto ya en estudio. Bien, lo primero es que esta forma en que nos aparece estudio, que es la predeterminada, nada más instalar estudio, sería esta la forma que nos aparece, no es la mejor manera para traducir. Voy a intentar explicarte lo primero por qué. Bien, pongamos que nos ponemos a traducir este primer segmento, que está al 97% aquí, y solo hay una penalización por diferencia de formato. Entonces, podríamos decir que ya que esto está en negrita, pues ponemos esto en negrita. Podríamos pensarlo y aplicar negrita tal que así. Y podríamos pensar que está bien. Pero fijaros lo que pasa si confirmamos este segmento. Nos aparece aquí una aspa roja que nos indica que hay tres errores encontrados. Hay etiquetas añadidas y etiquetas agregadas. Y el motivo ahora no es evidente, pero te voy a contar por qué aparece ese error. Entonces si nos vamos a herramientas, opciones, editor, aquí a la derecha vemos que por defecto estudio ha puesto mostrar formato pero ocultar etiquetas de formato reconocidas. Esa es la opción predeterminada. Nada más instalas estudio es esta. Vamos a elegir la primera, mostrar todos los formatos y etiquetas. Y al elegirlo, pues se llena la pantallita de unos polígonos violetas que son las etiquetas. Y entonces en nuestro primer segmento, que tenemos aquí un error. Vemos que aquí hay unas etiquetas bold de inicio y de cierre y que no concuerdan con las etiquetas nombradas aquí uno de inicio y uno de cierre. Podríamos ver más si pulsamos este botón en la barra de herramientas. Y vemos que los numeritos se han convertido al final en... nos dan algo más de información sobre las etiquetas. Y esto es pues que el tamaño es 18. ¿Vale? Y está claro que esta etiqueta no es igual a esta. ¿Vale? Y además había... faltaba una etiqueta que era esta, que aquí no aparece. ¿De acuerdo? Entonces, bien hecho. Esto debería hacerse así. Se borran estas etiquetas y se... habría que empezar a insertar estas etiquetas. ¿De acuerdo? Bien, pues esto lo vamos a hacer de tres maneras diferentes. Vamos a insertar etiquetas primero con control coma. ¿Vale? Entonces, control coma es simplemente pulsar control coma y al hacerlo aparece un listado que ahora yo lo estoy... me estoy moviendo con las teclas de dirección y conforme lo hago, a la izquierda, en el... en el origen, vemos que se va poniendo en amarillo, voy moviéndome. Entonces, si quiero la tres, con la tecla... con la tecla intro del teclado, aparece ya la primera etiqueta. Aquí tenemos una etiqueta que se denomina fantasma, que lo único que quiere decir es que... bien, tenemos la etiqueta de inicio, pero no hemos introducido aún con la etiqueta final. Bien, para eso nos ponemos al final de la palabra, control coma otra vez y elegimos la etiqueta de cierre. ¿De acuerdo? Y con esto ya tendríamos el primer par de etiquetas puesto. Hay una forma más de hacerlo que es seleccionar la palabra o frase, daría lo mismo, y con la tecla control coma, si elegimos la número 4, esta, pimba, ya tenemos el par de etiquetas insertado directamente. Esto es así porque esto es un documento de Word. En HTML pasaría lo mismo. Podríamos elegir seleccionar una palabra o frase y poner etiquetas emparejadas a la vez. Hay formatos, por ejemplo, TTX, donde esto no se cumple, formatos como InDesign, que esto no se cumple tampoco, pero bueno, merece la pena probarlo. Para terminar, podríamos seleccionar azul, control coma y elegir la etiqueta número 5 con la tecla intro del teclado o bien haciendo clic así. ¿Vale? Y ya tenemos ahí la primera forma de insertar etiquetas con control coma. Vamos a por la segunda. Sería utilizar una combinación de teclado y ratón, control en el teclado y haciendo clic con el ratón. Vamos a verlo, por ejemplo. Nos ponemos antes de la tecla rojo, apretamos la tecla control del teclado y veis que conforme paso el ratón encima de estas palabras en inglés, se van poniendo en amarillo. Si selecciono esta, que es la suya, pues me inserta ya el par de etiquetas, el 6. ¿Vale? Entonces, ahora o bien muevo esta palabra o bien muevo la etiqueta. La he cortado, se me pone ahora como si fuera una etiqueta fantasma y la pego aquí. Y eso sería un ejemplo de insertar etiquetas con control más clic de ratón. Igual que antes se podría seleccionar una palabra o una frase, pulso control y me ha insertado la pareja de etiquetas automáticamente. ¿Vale? Y para terminar podríamos hacer la siguiente. Y control y así. Muy bien. Es la forma más rápida que conozco. ¿Vale? Habría una tercera forma que es un atajo que os lo cuento aunque tiene sus problemas. A ver, imaginaros que quiero insertar aquí las etiquetas 9 y simplemente hay que pulsar la tecla menor que del teclado. Y al hacerlo, sin más, puedo elegir cuál de estas etiquetas quiero. ¿Vale? Y voy a poner la 9. Veis que se ha insertado la etiqueta 9 y ha puesto la etiqueta de fantasma. Para ponerla habría que, o bien con control coma o con un clic de ratón, bueno, pues elige la de cierre y ya está. Y os preguntaréis, ¿puedo seleccionar una palabra, una frase y poner menor que? Pues no, no se puede. ¿Vale? Entonces, si me preguntáis cuál es mi favorita, pues mi favorita es control más clic de ratón. El motivo es que, bueno, con el teclado es rápido, sí, pero combinado con el ratón todavía lo es más. Yo casi siempre hago esto con la tecla control izquierda del teclado. Y como soy diestro, pues con el ratón lo hago todo muy fácil. ¿Vale? Es una forma muy fácil. No sé si tenéis alguna otra forma de insertar etiquetas. ¿Cuál es vuestra favorita? El control coma, la que más dice estudio en su ayuda, en sus manuales. O control clic de ratón, que es otra forma. Y desde luego esta menor que hay que utilizarla con mucho cuidado porque pueden desaparecer cosas como os he demostrado. Muy bien, nada más. Os espero en el siguiente vídeo. Un saludo.